Personal de Lomapaz de Cajeme apagará las plantas potabilizadoras 1 y 2 desde las 7 horas de la mañana del sábado hasta la tarde del domingo, lo que dejará sin agua algunos sectores. El director técnico del organismo Jesús Antonio Ponce explicó que esta medida es necesaria para llevar a cabo reparaciones en el hundimiento que surgió desde agosto en el cruce de las calles Nainari y Querétaro, pues es una zona en la que están interconectadas distintas líneas de conducción. El funcionario adelantó que hoy empezarán a trabajar en la zona, pero será hasta el sábado cuando cierren las plantas, por lo que llama a los ciudadanos a tomar precauciones y llenar cubetas con agua. Detalló que el sector que abarca de la calle sufragio efectivo a la calle Quino se quedará sin agua durante el tiempo señalado, así como el tramo del Boulevard Rodolfo Elías Calles hasta el Bordo Prieto. Asimismo, algunas colonias del sur sufrirán de baja presión. El director técnico de Lomapaz dijo que hasta el momento se estima una inversión de 7 millones de pesos para la reparación de esta zona, pues incluso se adquirieron algunas piezas que se encontraban en otras partes del país. Dijo que en esta zona se instalaron tuberías desde los años 80 y que se ha detectado principalmente grandes cantidades de asolve y lodo. Son cerca de 170 mil habitantes los que se verán afectados en el municipio por la falta de agua y bajas presiones, según estima el Lomapaz. Para Sonora Diario, informó Javier Cepeda.